Este es el desafiador de hoy, el primer campeón de tres veces mundial, presentando al retador número dos en el mundo, aquí está el tigre, Tony the Tiger López. Dos veces campeón mundial de peso superpluma, campeón mundial de peso ligero, reconocido por el estilo de pelea extremadamente agresivo que gustaba a todos los aficionados, Tony López, apodado el tigre por su semejanza a la bestia cada vez que se subía al ring a pelear, mantenía un récord de 45 victorias, 32 de ellas siendo por la vía del knockout, y con su estilo salvaje y su impresionante presión sobre el ring, el tigre buscaba ser historia y coronarse campeón mundial en una nueva división de peso. Lo que él no sabía es que el rival al que se toparía era aún más resiliente que él. En diciembre de 1994, a Tony López se le hizo fácil el subir a probar suerte a una nueva división de peso. López subió de división, pero en vez de progresar poco a poco en contra de rivales no demasiado complicados para acostumbrarse al nuevo peso, a López se le hizo fácil irse contra el mejor peleador de la división de una vez. Y el rival a vencer en el peso superligero era nada más y nada menos que el gran campeón mexicano, el César del boxeo Julio César Chávez. En ese entonces, Chávez tenía amasado un récord de 91 victorias, una derrota y un empate. Con tantas peleas, muchos pensaban que Chávez estaba cerca del retiro, por lo que después de su primera derrota, muchos peleadores comenzaron a querer enfrentarlo con esperanzas de ser ellos quien manden al retiro a la leyenda mexicana. Y Tony Tigre López fue uno de estos peleadores que desearon acabar con la carrera del gran campeón mexicano. López, con la esperanza de hacer historia y la motivación de convertirse en campeón del mundo en una tercera división. Con todo esto un juego para López, más el estilo agresivo de pelea que tenían ambos, eran los ingredientes perfectos para un combate inolvidable. Y el 10 de diciembre de 1994, Julio César Chávez y Tony López se vieron las caras en Monterrey, Nuevo León, México. La pelea comenzó y rápidamente nos dimos cuenta de que el Tigre no le tenía miedo al poderío de Chávez. El campeón mexicano hacía un gran trabajo con su recto de izquierda y con sus ganchos al cuarto, pero López lograba conectarle a ráfagas de golpes limpos a Chávez constantemente. ... y la pelea hacía el cambio. ... y la pelea está empezando. ... y la pelea está en Valle León, la pelea está en el cuarto, y la pelea está en la época de la clase de la Cávez. ... y el número de dos, la pelea está en la última área, ... y unoario, eleno de los brazos, ... y la pelea está en la 7 de la década, ... y en la parte de la vastilla, Con el paso de los rounds, los ataques de ambos eran cada vez más efectivos. El Tigre parecía conectar montones de golpes, sin embargo, Chávez parecía aguantar el castigo sin problema alguno, por lo que al campeón mexicano no le importaba recibir golpes con tal de conectar los suyos. Oh, he does that very well. Right hand by Chávez. Yeah, good defense by Chávez, blocking those punches with his fist. Oh, right hand right hand. We saw some great action earlier tonight. We get to Jorge Castro's comeback win over John Davis. Right hand by Chávez. Steady. Virtually nowhere when he punches to the head of Chávez. Let's see if he tries to go underneath it. That's where you really pay the price. And now Chávez going to López. Chávez picks it up. Whenever he gets too close and he wants to fire people. Right hand lead by López. You know how to go underneath it. Pretty good. Algunos de los rounds iniciales habían sido marcados a favor de Tony López, pero en el transcurso de la pelea, el dominio de Chávez era cada vez más claro. A pesar de que el Tigre estaba dando buena pelea, sus golpes no lastimaban a Chávez mientras que él comenzaba a mostrar inflamación en todo su rostro. ...by López. He continues with this form of strategy, but Chávez has landed. Little hooks and uppercuts are devastating on the part of Chávez. Crowd urging Chávez on. Right hand. Oh! There was an iceberg cut by Chávez. His landing move. Like right there. And there. And there. You get left hook by Chávez. Very meaningful. Chávez unloading. Tony López. Comes fast. Phil Quinn. Tony López. He got it with a really good shot. That's starting him. Look at that right hand. He lands. Good right by López. For the net of time. It's erupted. You're not coming up. You're not coming up. You're not coming up. Look at the master network in the corner. He makes everything. He's inside. Tony likes to... He's against a champion. This type of revenge. He's against a champion. He's against a champion. Por la vía de knockout técnico, Julio César Chávez defendió su título de campeón mundial y silenció a las personas que daban por hecho que estaba cerca del retiro. El campeón mexicano, Julio César Chávez. El campeón mexicano, Julio César Chávez. Llegó a avanzar un récord de 24 victorias, 4 de ellas siendo por la vía del knockout. Sin embargo, el momento a resaltar en la carrera de Salka fue cuando en abril del 2018 Salka generó controversia al usar pantalonsillos con un patrón de pared de ladrillos rojo, blanco y azul y la frase America first en referencia al muro fronterizo propuesto por Donald Trump al lema y a la política. América. Salka estaba por enfrentarse a un rival de sangre mexicana y quería que él y el mundo entero supieran que él estaba a favor de colocar el famoso muro de Trump para mantener a todo extranjero fuera de los Estados Unidos. Sin embargo, Rod Salka no obtuvo el final feliz que él deseaba. En abril de 2018, el peleador mexicano Francisco el Bandido Vargas buscaba el camino para ganarse la oportunidad de pelear por el campeonato del mundo que recientemente había perdido en contra del también mexicano Miguel Berchelt. Y uno de los rivales a vencer para que la revancha en contra de Berchelt sucediera era Rod Salka. Vargas venía de una derrota y además otras cuatro peleas sumamente sangrientas, mientras que Salka venía de cinco victorias consecutivas donde él salió en problemas con su estilo menos agresivo y más depurado. A pesar de que la pelea era importante para ambos, la previa, el pesaje y las conferencias de prensa habían sido bastante normales. Ambos mostraron estar enfocados solamente en la pelea. No fue sino hasta que el estadounidense hizo su entrada al ring que las cosas se calentaron. Salka salió a pelear con un pantalón que tenía un diseño que simulaba al de un muro con la frase America First, es decir, primero va América. Y ya sabemos que los estadounidenses se refieren a su país como América. Un diseño que mostraba apoyo a las creencias del presidente estadounidense Donald Trump, que buscaba construir un muro entre Estados Unidos y México. No importa si alguien apoya una de esas creencias del ahora expresidente de los Estados Unidos. El aceptar estas creencias es una cosa, pero la vestimenta de Salka era un gesto completamente innecesario que claramente buscaba hacer enojar no solo a Vargas sino a todo el público mexicano. Pero después de ver esto, el bandido Vargas se aguantó las ganas de decir algo y prefirió comenzar la pelea lo antes posible. La pelea comenzó y rápidamente oímos a un Rod Salka que intentaba dar vueltas por el ring buscando el contragolpe y a un bandido Vargas que caminaba hacia adelante en búsqueda del choque. Salka parecía tener buena velocidad a la hora de buscar el contragolpeo, pero su falta de poder le estaba costando caro, ya que los golpes importantes round tras round venían por parte del mexicano. La pelea también tiene dos opciones y la mayoría de los jugadores no conocen. Haciendo un esfuerzo contigo para mover mucho más y no estar ahí para ser escogido porque eso es parte de la escala de la escala. Pero él tenía suturas. Lo que ha dicho, lo que ha dicho, para ambos jugadores, pero desde el principio de eso. Le dice, no voy a ir a la pelea de un año y simplemente rompe por la pared. Fue lo que intentaba hacer, y si lo intentaba ver, para rompe el fondo, aquí está el control natural. ¡Calmado, bernie, calmado! ¡Calmado! ¡Que calmo! Tiene una ventana con el pitch. Los expectantes son, y también se puede ver. La pelea seguía en la misma tónica, Vargas intentando conectarle bombazos a Salka, y el estadounidense buscando el counter perfecto. Vargas parece estar enfocado en derribar el muro que tenían frente suyo, ya que estaba haciendo un gran trabajo con los golpes al cuerpo. Y en el quinto round por fin, después de un gancho al cuerpo y un uppercut perfecto, Vargas envió a Salka a la lona por primera vez en la pelea. He stopped, he threw a five-ticks punch, trying to get a finger, and right now he's paying for that. So he shot his throw, and now he's getting humbled. That's a right uppercut that drops. Vargas Salka, it came after a low blow. Four, five, six, seven, eight, nine. Okay, perfect. All right. Vargas Salka not ready to go back to selling insurance quite yet. Let's see if he gets to the midway point of this fight at the end here of round number five. Salka se levantó y logró sobrevivir los menos de 10 segundos que quedaban en el quinto asalto. Pero a pesar de haberse levantado, lo que se encontraría en el sexto round sería más de lo mismo. Vargas seguía atacando como nunca, y ahora sabiendo que sus golpes ya estaban lastimando seriamente a su rival, no tenía razón alguna para detener su ataque incesante. Y aunque Salka logró sobrevivir el sexto round sin irse a la lona, él y su esquina decidieron rendirse y no salir a pelear el séptimo asalto. La esquina de la estadounidense se dio cuenta de que su peleador no le dio ni cosquillas al mexicano y que si la pelea continuaba, solo sería cuestión de tiempo antes de que Salka terminara inconsciente y de camino al hospital, por lo que prefirieron rendirse en la esquina. Y de esta manera, Francisco el bandido Vargas acabó con él y respetuó su derrota Salka y se ganó la oportunidad de pelear por el campeonato del mundo otra vez. Just doing what he does, Brady Roach named him el bandido because he stole from his fighters. And now Salka's bleeding. I don't want, I don't want to be like- ¡Gracias! ¡Bandido! ¡Francillo Vargas! ¡Tiene 12 ganas por el camino de deslizamiento! ¡Eso es el campeón de fórmula de fórmula, campeón número 22 de la WBC! ¡Introduciendo al muy colorido Yogi Bengen Buchanan! Carismático, así se le definía al peleador Vernon Buchanan de los Estados Unidos, también conocido por su apodo Yogi. Buchanan buscaba conseguir su sueño de convertirse en campeón mundial, por lo que aceptó un reto que le prometió la oportunidad de hacerlo siempre y cuando saliera ganador. Pero Buchanan cometió el pequeño o gran error de sentirse tan confiado que hasta prometió ser él quien acabaría con la recha de victorias de su rival. Y solo para provocarlo un poco más, Buchanan decidió mostrarle su confianza al mundo haciendo un pequeño baile sobre el ring antes de la contienda. Lo que él no sabía es que había hecho enfurecer a un monstruo. En el año 1988, la leyenda mexicana Julio César Chávez decidió arriesgarse y subir a pelear en una nueva división. Él había dejado sus campeonatos a peso ligero y decidió subir al peso súper ligero, división donde se tendría que enfrentar a rivales más grandes, pesados y fuertes que él. Y el primero de estos rivales fue nada más y nada menos que Vernon Buchanan. Yogi venía de dos victorias consecutivas por la vía del knockout, y el César del boxeo estaba posiblemente en su mejor momento con un impresionante récord de 60 peleas y 60 victorias. Claramente el mexicano era el favorito para ganar el combate. Sin embargo, el tema de la diferencia de peso seguía siendo una incógnita. ¿Acaso Chávez tendría problemas aguantando la pegada de un peleador más pesado que él? ¿Acaso podría mantener el mismo ritmo de peleas de siempre, estando él ahora más pesado que nunca? Como éstas, había muchas preguntas de las cuales no podríamos saber las respuestas hasta que la pelea sucediese. Y el primero de agosto de 1988, el gran campeón mexicano Julio César Chávez subió al ring para enfrentarse a Vernon Johnny Buchanan en Inglewood, California. Y cuando el estadounidense subió al ring, decidió mostrarle al público que él no le tenía miedo a Chávez, que estaba confiado. Y su manera de demostrarlo fue haciendo un corto baile sobre el ring para hacerle saber al peleador mexicano que estaba listo para lucirse en contra de él. Después de todo esto, la pelea comenzó. Yogi intentó utilizar su ventaja en alcance de brazos para conectarle rectos duros al mexicano. Pero Chávez mostró poder aguantar los golpes a pesar de ser su primera vez recibiendo golpes de un rival tan pesado. Y al poder aguantar el castigo, Chávez no tiene ningún problema en acercarse a Buchanan para ir nominando poco a poco golpes al cuerpo. Much, much, much higher than what he, what I caught in here two and a half years ago. So we have to see if he still has that power, if his body can carry that 140 pounds. Chávez is going to defend his title again in October. He defended with a six-round knuckle out over Redufo Aguilar in his first title defense. He was also the WBC super featherweight champion back in 83. He does look very filled out, Chávez. Yes, he does. He doesn't look like the wiry Julio Cesar Chávez two and a half years ago. And believe it or not, the weight that he's put on does not make him stronger. You're willing to exchange. You must have something going for you. Look at the face, though, Chávez. You can never tell by that, right? Chávez has got him in trouble already. He got in some real good shots, and there's another right hand that scored. Buchanan tries to move inside, and when he steps back, he's asking for trouble. Because that right hand is a devastating power for Buchanan. Buchanan and the jab with the left is very good too. So what I mean by the patience of Julio Cesar Chávez is behind Buchanan. Oh, that uppercut straightened behind Buchanan. Buchanan acabou lastimado después del primer round, y en el segundo vimos más de lo mismo. Parecía que Chávez tiraba golpes a mayor velocidad que su rival, lo que le complicaba las cosas a la estadounidense. También parecía que Yogi no era capaz de pelear de manera cómoda en la corta distancia. Es decir, que entre más se le acercaba Chávez, su capacidad de pelea parecía disminuida. Prácticamente Yogi se quedaba sin ideas cuando Chávez estaba cerca de él, y como sus golpes no eran suficientemente duros como para alejarlo, Buchanan se quedaba sin ideas de ataque mientras el mexicano caminaba sin preocupaciones hacia él. La mano derecha por Chávez ha caído. Chomping right hand by Buchanan. And a right hand punch scored by Chávez. Good look, two shots to the body and then the uppercut. All with the left hand by Chávez's quickness. Watch it. Oh, good left hook by Buchanan. Very good. Buchanan's had a good left hand in this round. He's going to have to try to wear Chávez down to see if he can carry all that weight. That's the only chance I get. Good left hook. And a good solid right hand by Chávez. Overhand right Buchanan. Digging left hand just at the belt line. Después de haber dicho que él sería el peleador quien acabase con la recha de victorias de Chávez y después de haber bailado antes del combate, después de los dos primeros rounds, Buchanan estaba quedando en ridículo. Y luego llegó el tercer asalto. Chávez ahora estaba conectando golpes a placer. Buchanan no le hacía ni cosquillas al mexicano. El estadounidense apenas y podía cubrirse. Después de tantos golpes al cuerpo, ya no podía siquiera caminar para huir del castigo del mexicano. Y como no podía ser más que estar parado frente a Chávez, era cuestión de tiempo antes de que el castigo fuese demasiado. Y en el mismo tercer asalto, de un solo opercote, Chávez hizo tambalear a un Vernon Buchanan que mientras tambaleaba por el ring señaló al referee que no quería continuar. Y justo antes de que cayera al suelo y antes de que Chávez lo pudiera rematar con un golpe, el referee se interpuso y paró la pelea. Y de esta manera, Julio César Chávez, en menos de tres rounds, acabó con un rival confianzudo que buscaba destronarlo de su título como uno de los mejores del mundo. Julio César Chávez Takes him out at 2-0-2 of the third round Of the WBC Lightweight division, Julio César Chávez Passes, 51 wins by way of knockout Julio César Chávez Fue uno de los prospectos de peso Super Welter más destacados del boxeo a fines de la década de los 2000 y principios de la del 2010. Apodado el Guerrero Mandingo James Kirkland es conocido por ser un peleador de presión zurdo muy agresivo con un poder formidable, habiendo conseguido el 88% de sus victorias por la vía del knockout. El estilo agresivo de pelea de James Kirkland era respaldado por su forma de actuar fuera del ring, ya que aún antes de subirse al cuadrilátero había mostrado su deseo de lastimar a su rival por medio de las palabras. Sin embargo, las cosas no le salieron como él planeaba. El sábado 9 de mayo del 2015, en Houston, Texas, se enfrentaría al mexicano Saul Elcanelo Álvarez en contra del norteamericano James Kirkland, dos buenos competidores de peso Super Welter. Kirkland era un fuertísimo peleador que solo tenía una manera de pelear, ir encima de su rival a lanzar golpes de poder. Ese es simplemente su plan A, plan B y hasta el plan Z. No tenía otra manera de pelear, pero tenía una gran fortaleza física que le ayudaba a absorber los golpes y así tratar de meter a sus rivales en peleas de cuerpo a cuerpo. El peleador mexicano venía de ser derrotado por Floyd Mayweather Jr. y dio una victoria controversial en contra de Rislan Dilara, por lo que James Kirkland se permitió soñar y decir que despedazaría al campeón mexicano por completo. Kirkland dijo que Elcanelo no era la gran cosa, que le propinaría la primera derrota por knockout de su carrera, y hasta amenazó con arrancarle la cabeza de un solo golpe. La pelea comenzó, y como era de esperarse, Kirkland salió con todo a intentar lastimar al mexicano desde el primer segundo. El mexicano aguantó paciente, con su guardia bien posicionada, y terminó por sorprender al estadounidense con un potente golpe de derecha que lo envió al suelo. ¡Hard big left hook, but he's landed two good ones in a row! ¡Hard a straight right hand behind him! ¡They're willing to take that left hook instead of gambling on Canelo's right uppercut! ¡Kirkland opens to the right hand! ¡He's got it! ¡Right hand leads down the middle by Alvarez! ¡Kirkland hurt again! ¡Hurt very bad a job! ¡Both fighters have been hurt in round one! ¡Hard right hand by Canelo! ¡Alvarez has a chance for something big! ¡I've never seen Kirkland try to play rope adult that tells you how hurt he must be! ¡Well Canelo taking the time and landed the big shot! ¡Oh, right hand! ¡Down goes Kirkland! ¡A minute still to go in the first round! ¡You see Canelo down left by the shot, out by a straight right hand, right down the pipe! ¡That hurt! ¡And that sent Kirkland to the canvas! ¡Quickly! ¡Once again you see that straight right lead! ¡Block by the shot! ¡Straight right down the pipe! ¡That right hand will put you down every time! ¡Track left hook! ¡Another right hand! ¡Block by the shot! ¡Hurt very bad shot by Canelo! ¡He's piecing this together brilliantly! ¡Ever since the early assault from Kirkland that brought him in the door! ¡Hurt very bad hand! ¡That hook to the body! ¡Canelo working! ¡Working! ¡God surely working! En el segundo asalto, Canelo fue más calmado y paciente que en el primero, pero no desperdició ningún golpe. Lanzaba pocos golpes, pero todos eran precisos y poderosos. Kirkland de alguna manera aguantaba de pie de puro milagro. ¡Ever since 68! In round 1, 36 of them were power connect, 10 to the body, just like that, left hook to the body there. And another big left hook, knocks Kirkland into the ropes. Albert's landing everything. Straight right, straight right, straight right, left to the body. Kirkland's gonna get stopped if he doesn't throw some shots. ¡Tremendous shots! How is he still here, I don't know. Incredible conditioning is the only answer. And punching back. And still trying. Uppercut by Alvarez. He's hitting him with everything but the kitchen sink. And Kirkland's still standing up. That's why they call him the Mandingo Warrior, Jim. And now the Mandingo Warrior starts to fire him. Upercut. What keeps Kirkland up on his feet, I do not know. You couldn't ask for a better place left hook, just like this left hook, right on the button. Left hooks don't get landed any greater than this. I mean, wow. So he does not punch that. That was the right uppercut. Team Kirkland hope to avoid, they're getting hit with everything. But that uppercut, this bit him off the canvas. Up to the body, right to the body, right uppercut. Another big rally by Alvarez. ¡Ever since he is tired! Comenzó el tercer round, y rápidamente nos dimos cuenta de que el final estaba cerca. Canelo logró estrellar un poderoso uppercut de derecha en la mandíbula de Kirkland, quien cayó al suelo inmediatamente. What will? How shocked would we be at this point if this fight win 12 rounds? Oh, no way. No way. This is what you should have gave $100 to see if you wanted to see a fight. You got a boxing match last week. That's a different thing than a fight. Oh, oh. This is a fight. Yeah, this is a fight. This is not much skill, but a fight. Little skill, but less than what we see from the best. But if there's a skill advantage that belongs to Canelo Alvarez, that means the premium. For Kirkland is on heart and will and guts, and he has them all in a bucket. So far, it's skill over will, and Kirkland has to change that equation. For big shots by Canelo Alvarez, Kirkland keeps coming. We can't keep giving Canelo to big shots, though, Joe. All those body shots, though. Body shots, we're going to get it back now. What a savage being. This is target practice for Canelo Alvarez. Yes, it is. And Kirkland is taking every shot and coming back. And it's headed to Canelo. I forgot to knock Kirkland down, set the knockdown of the fight. Three, four, five, six, seven, okay, baby, eight, stay there. Come here, come here, come here, come here. El estadounidense se logró levantar, pero Canelo persiguió a su presa, y con un volado de derecha, desconectó a Kirkland, quien cayó a la lona inconsciente. Un knockout verdaderamente espeluznante. Show me something. Kirkland, that great pain slid, John Shirley, no. He's not knocked out, just knocked down. Second knockdown. That right uppercut continues to line. There's a perfect straight right hand. And Shirley's going to stop the fight. What a performance by Canelo Alvarez. Maybe all things considered the most electrifying of Canelo Alvarez's career. Down to the bottom right with a jab. And comes right over the top with the overhead right. He knew that Kirkland was bump prone to getting knocked down. And if you can get knocked down like that, it's not as hard to knock you out if you keep working the body shots. It's the watchers attack. Canelo always got good body shots. That's what I call look down, but come up. The winner by knockout victory, the fighting pride, the Guadalajara Jalisco, Mexico, 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 Mexico! Medallista de oro olímpico, campeón mundial en dos divisiones, llegó a amasar un impresionante récord de 24 victorias sin ninguna derrota, se pensaba que sería el sucesor del legendario boxeador Sugar Ray Leonard, es decir que el campeón invicto Meldrick Taylor parecía imparable y todo indicaba que su carrera seguiría en ascenso, pero Taylor se topó con otro peleador invencible y juntos crearon lo que luego se convertiría en el combate ganador al premio de la mejor pelea de la década y la pelea más polémica en la historia. El 17 de marzo de 1990, la arena boxística del Hotel Hilton en Las Vegas recibía el poderoso León de Culiacán y su aura de invencibilidad acumulada en más de una década. Julio César Chávez se enfrentaría en contra del ex oro olímpico estadounidense Meldrick TNT Taylor, campeón del peso vuelta ligero de la Federación Internacional de Boxeo. El mexicano, por su parte, era considerado el mejor peleador de libra por libra del planeta y campeón del Consejo Mundial de Boxeo. Ambos llegaban invictos, lo que engrandecía la expectación por el combate. ¿Qué significó esa pelea para tu carrera? Creo que fue la pelea más importante, más difícil, más dura toda mi carrera. ¿Por qué? Porque me he enfrentado a un campeón olímpico, campeón mundial, invicto. Supuestamente era el sucesor de Sugar Ray Leonard. La campana sonó y desde los primeros minutos se hizo notar la explosiva agilidad y rapidez de Taylor, cuatro años menor que un Julio César Chávez que se acercaba a los 28 años. Ante tal movilidad, el mexicano iba y venía persiguiendo a Taylor, esperando atento para intentar conectar golpes de poder. La acción estuvo a la altura de todas las expectativas previas a la pelea. Taylor impuso su rapidez desde el comienzo, haciendo gal en el ring de su impresionante velocidad de manos y movimientos. En el primer round, Taylor conectó más golpes que los que Chávez tiró. El campeón mexicano pudo conectar nueve golpes mientras que Taylor le conectó 33. El patrón del primer round siguió durante los asaltos iniciales e intermedios, y a los ojos de todos, Taylor estaba muy por delante en las tarjetas de los jueces. Taylor golpeó a Chávez por todos los ángulos durante los primeros ocho asaltos. En esos primeros ocho rounds, Taylor conectó 269 golpes en comparación con los 137 golpes de Chávez. El curso del combate cambió poco a poco desde el noveno round, cuando Chávez comenzó a impactar su fuerte pegada sobre Taylor. Los ojos de Taylor comenzaron a hincharse y sangraba por la boca, pero continuó anotando golpes y superando en habilidad a su contrincante. A punto de terminar el asalto número 11, Chávez conectó un puñetazo que dejó a Taylor tambaleando y confundido, lo que hizo que casi se dirigiera a la esquina equivocada al sonar la campana. Pero a pesar de estos golpes de poder de Chávez, el que seguía ganando la pelea era claramente Meldrick Taylor. Solamente le quedaba un round a la pelea y Julio César Chávez se estaba perdiendo claramente. Las tarjetas de los jueces indicaban que Meldrick Taylor estaba ganando ampliamente la pelea hasta el asalto número 11. Julio César Chávez se veía exhausto, pero tiene que lograr un milagro si es que quería ganar el combate. ... es en gran hipertensión. ... es en gran hipertensión. In la siguiente round, 진éjo juega al fin de octubre. Julio César Chávez debe comenzar a contemplación en el que producirá un broscioso o que verá el que se termina en la pelea hasta cuantos de sus cálculos. Lo primero que dice que el combate es que no estamos aquí en la última round... Increíble! En el último round, Meldrick Taylor estaba visiblemente agotado, y en un momento hasta se resbaló al lanzar un golpe a Chávez. Faltando 10 segundos para terminar la pelea, Julio César Chávez arrinconó a Taylor y le conectó una recta derecha que lombió la lona. Taylor se levantó a la cuenta de 5, pero no respondió al árbitro Richard Steele cuando le preguntó si podía continuar, y Steele dio fin a la pelea faltando 2 segundos en el último asalto. ¡Suscríbete al árbitro! Taylor se fue al suelo, pero con tan poco tiempo restante, uno supondría que si se levantaba del suelo, ganaría la pelea. Taylor se levantó del suelo, si el referí lo hubiese dejado continuar, Meldrick Taylor hubiese sido el obvio ganador. Si el referí se hubiese tardado dos segundos más en parar el combate, dos segundos más revisando Taylor, la pelea hubiera terminado y Meldrick Taylor hubiese ganado. Taylor se levantó la cuenta de cinco, pero si se hubiese esperado dos segundos más en el suelo antes de levantarse, tal vez el referí no hubiese tenido el tiempo para parar la pelea. Pero con tan solamente dos segundos restantes, el referí paró el combate en lo que sería la decisión más controversial en la historia del boxeo, otorgándole la victoria por knockout al gran campeón mexicano Julio César Chávez. ¡Gracias!